Este, son, gracias, buenos días, esperamos explicación. El hecho de que un sistema o proceso se realice de forma autónoma, si la necesidad de que una persona lo esté, digamos, realizando de manera manual, día con día o de manera constante. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, es un proceso neumático, digamos que tenemos unas especies de cacas, estas cacas son pasadas por las diferentes etapas del proceso. En este caso, primero la entrada al sistema, después la contabilización o la marca, por ejemplo, no sé, para poner una estampa, para hacer una perforación, se pasa a la siguiente etapa, digamos, donde se contabiliza, se revisa que la calidad sea la correcta, que no haya ningún problema con la máquina o el producto y por último se termina el proceso y lo vamos a realizar otra vez. Esta es una de las aplicaciones principales que nosotros tenemos como ingenieros mecatrónicos, pero también vemos muchas cosas más en la carrera, desde, por ejemplo, el diseño de componentes mecánicos, la etnia de estructuras, carcasa para nuestros protótipos. Aquí tenemos una impresora 3D, que es un proceso de manufactura por adición, tenemos un plástico, este plástico se derrite y se va, digamos, adhiriendo capa por capa mediante la combinación de tres movimientos, que es en el X, en el Y y en el Z, y podemos formar piezas de diferente tipo. Aquí, por ejemplo, tenemos un policía romano, que fue completamente impreso por la máquina. Esto nosotros lo utilizamos más que nada para la realización de nuestros prototipos. Tenemos que hacer muchas prácticas para nuestros robots de competición. También, igual, hay una de las cosas que realizamos mucho en el TEC son las competencias, las competencias de robótica. Hay diferentes competencias, como lo he seguido, recién línea, robot sumo, recién laberintos. Entonces, nosotros, digamos, enfocamos los conocimientos en cada una de las materias en realizar un prototipo o un robot que realice ese terreno específico. Y el robot o prototipo que lo realice en el menor tiempo posible o de la mejor manera que se pueda, es el ganador de dicho concurso. El TEC ha obtenido muy buenos resultados en concursos estatales, nacionales e incluso internacionales. De hecho, por ahí, creo que tienen algunos pases como pendientes para ese tipo de categorías. Esas son algunas de las cosas que en general vemos en la carrera, aparte de que vemos todo lo que se relaciona con electrónica, digital, analógica, de potencia, sistemas de control, como por ejemplo, programación de microcontroladores, de controladores de fútbol programables, que se encargan, nosotros las computadoras, digamos, que se encargan de realizar cada uno de estos procesos. Este, muy excelente explicación, gracias. Y sí tenemos conocimiento, pues, de, nosotros no vivimos acá, pero somos de aquí. Y este, me tocó pasar aquí, ando aquí, ver esta exposición. Entonces, este, me llevo una buena imagen. Además, también lo seguimos cuando hacen las competencias y eso. ¿Dónde viven ustedes acá? Vivimos en Villa Park, Illinois. Hoy, ahorita está como el calor, ¿no? Sí, 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 este...